Este sábado te llevamos a viajar a la ciudad de Río de Janeiro, vamos a estar en Punta del Este, conociendo Ljubljana, la capital de Eslovenia. Ljubljana es una ciudad del Imperio Austrohúngaro, perteneció al Imperio Austrohúngaro hasta su caída, hasta la Primera Guerra Mundial. Vamos a terminar nuestro programa en la ciudad de Sydney, en Australia. Te espero el sábado a partir de las 20 horas, aquí en Pasaporte Turístico.